Con su próximo objetivo de triunfar en España, CD9 aterriza por fin en nuestro país y presenta su primer álbum, Love and Life. Estrenándose en el conocido festival Primavera Pop, que se celebra en la capital, estos cinco chicos saldrán hoy al escenario con su mejor sonrisa, a la espera de conquistar un nuevo público al que ya agradecen la acogida que le han dado. Aquí en España nos recibieron muy bonito, habían coders en el aeropuerto, en el hotel, también en un restaurante comiendo nos hemos encontrado unas coders y pues es muy bonito y muy raro que fuera de tu país pasen estas cosas, nos sentimos muy contentos y agradecidos también. Bueno, vamos a tener toda la energía y dispuestos a intentar conquistar a las chicas. Y es que tras alcanzar el disco platino en su México natal con más de 50.000 copias vendidas y convertirse así en uno de los grupos de pod juvenil más relevantes del panorama musical actual, la banda no tiene pensado hacer ningún stop. Aquellos seguidores que no puedan disfrutar este viernes de sus canciones podrán hacerlo el próximo sábado en la ciudad de Barcelona. La verdad es algo muy padre porque es una fiesta total lo que somos nosotros. Es un concierto muy divertido porque hay secciones también para los papás y pues esperamos próximamente a traerlo aquí a España como nuestro disco que ya sale aquí el 25 de mayo, entonces estamos muy emocionados. Una gira que ya promete el éxito al tener que colgar el cartel de No hay entradas. Son emociones encontradas, es un golpe de emociones, yo creo que los cinco es por lo que hemos luchado. Es gracias a todo el apoyo de las coders que nos han dado y también vemos que cada vez estamos en más categorías, antes solo íbamos con invitados, luego ya pues a ganar un premio, entonces estamos muy felices. En cuanto a la composición de sus letras han confesado que es el amor quien les inspira, sobre todo aquel que procede de sus fans. Algo que nos inspira mucho creo que es el cariño de todas las coders porque nos enseñan mucho, ellas han acampado por nosotros tres días antes de un concierto, no sé, se quedan horas bajo el sol en una firma de autógrafos y creo que por eso nosotros también aportamos mucho y tratamos de estar muy en contacto con ellas. La inspiración está en todas partes, es amor lo que nos inspira. Un álbum reeditado con 21 canciones entre las que destaca Para Siempre, un single que comparten con el gaditano Abraham Mateo con el que actuaron el pasado febrero en México y de donde salió una gran amistad.